Yo soy un cubano sin cliché Bárbaro Yo soy un cubano sin cliché Yo soy un cubano sin cliché Yo soy un cubano sin cliché Allá en el ambiente nuestro Cosas que desagradable encuentro Voy a enumerar y tú me dirás Si tengo razón al oponerme compay Hermano eso es solo cuento Hasta ya llegó el momento Se hizo popular y aquí va a acabar Yo no quiero estar en el formato caray Si no fuma su tabaco un cubano no es nada Que el mojito y la sembra son su debilidad Todos los cubanos toman ron y café Hasta cuando caballero de donde ese cliché Si no canto guaguanco renuncio al gentilicio Pero eso es un comentario de alguien sin oficio Yo no seré más cubanocito o bata Y mi nacionalidad nadie va a arrebatar Para quien nace en Cuba Para quien nace en Cuba y en ellos tengo fe Pero con un guita te diré Yo soy un cubano sin cliché Yo soy un cubano sin cliché Está mejor otra vez Yo soy un cubano sin cliché Yo soy un cubano sin cliché No me comparen que yo Yo soy un cubano sin cliché Elegante y con mucho caché Yo soy un cubano sin cliché A veces me porto mal A veces me porto bien Yo soy un cubano sin cliché Bárbaro Sí Mira Mírame bien ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Lo que no nace, no crece No, no, no me comparen Yo vengo de todas partes Y hacia todas partes voy Soy un duro en el aguante Si quieres la receta te la doy Te la doy Oye, te la doy Mírame bien Mírame bien ¿Qué te parece? Lo que no nace, no crece No, no Claro que no No me comparen Figurita, figurita Mírame bien Lo que no nace, no crece No, no Sí Mírame bien Lo que no nace, no crece No, no, no Mano pa' arriba Todo el mundo ahora Sí Bárbaro Mírame bien Que no nace, no crece No, no Mírame bien Hasta cuando le digreta Mírame bien Se la quito Guillemelao Y el Guarabo Jack el Calco Niñito cubano Pepe de base El Vigre Don Pepe Jalela Rosa DJ Timba DJ Flecha DJ Mica DJ CEO DJ Takechi El Puma Y el Profe Ginebra Rainer me fui Grime Fui Fui ities Fui Fui